San Luis Potosí, una ciudad vibrante conocida por su riqueza cultural y su vida nocturna animada, pero detrás de las luces y la música a veces se esconden historias sombrías de tragedia y negligencia. El 7 de junio de 2024, el antro Rich en la Plaza Altus, en San Luis Potosí, se convirtió en el epicentro de una tragedia. Lo que debía ser una noche de diversión de la mano del famoso cantante del dembow fresón, Kevin Moreno, se transformó en un desastre cuando una terraza en el tercer piso colapsó antes de la presentación del cantante. Dos personas perdieron la vida y 15 resultaron heridas en el incidente. Los servicios de emergencia llegaron rápidamente, pero el daño ya estaba hecho. Poco después del accidente, las investigaciones revelaron que el antro Rich operaba sin los permisos municipales necesarios y carecía de una licencia vigente de protección civil estatal. A todo esto, el joven cantante ya salió a pronunciarse con respecto a lo ocurrido mediante un comunicado en sus redes sociales, en donde podemos leer lo siguiente. Es con profunda tristeza y consternación que nos dirigimos a todos hoy. En nombre de Kevin AMF y Poker Music, queremos expresar nuestras más sinceras condolencias a los familiares y amigos por el lamentable fallecimiento de los jóvenes durante el hecho ocurrido en San Luis Potosí. Nos duele profundamente saber que algunos de nuestros queridos seguidores, quienes son parte esencial de nuestra comunidad, fueron afectados por este lamentable y sensible hecho. No hay palabras que puedan consolar el vacío dejado por su ausencia, pero queremos que sepan que compartimos su dolor y estamos aquí para apoyarlos. En este momento de duelo y dolor, nos unimos como comunidad para ofrecer nuestro apoyo mutuo y brindar consuelo a aquellos que más lo necesitan. Recordaremos a aquellos que perdimos con amor y gratitud por el tiempo que compartimos juntos. Con profundo respeto, Kevin AMF y Poker Music. El caso del antro Rich es un recordatorio doloroso de la importancia de la seguridad y la supervisión en nuestros espacios de entretenimiento. Mientras San Luis Potosí sigue adelante, la comunidad espera que se tomen medidas para evitar que tragedias como estas se repitan. Gracias por ver el video.